Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Entre las carnes del fracaso y la apatía, surge el esfuerzo de poder continuar Sale la fuerza cuando nadie la tenía, la vida es vida y no tiene nada más Y por las sombras que guardan cicatrices, se oye una voz prohibida que quiere jugar Hay protección pero yo no soy tu escudo, hay dos engaños y uno sabe traicionar Las babas de tu idea recubren las casas, los muertos y sus niños saben reaccionar A cabezazo rompe las reglas marcadas, mueve su ficha al diablo sin mostrar su as ¿Por qué será que los chicos del barrio lo que quieren es un tipo al que temer? ¿Por qué será que en las calles de abajo llueve ceniza y la frontera es de papel? ¿Por qué será que los chicos del barrio lo que quieren es un tipo al que temer? ¿Por qué será que en las calles de abajo llueve ceniza y la frontera es de papel? Ninguna luz iluminó nunca el camino y en los barrotes dejo firmas la razón Triste en la estampa de las piedras bendecidas que sepultaron en el barro su visión Hay un segundo y no consiente tonterías, primero dice que no accede a un sucesor El tercer puesto llora al fondo del tranvía y el cementerio hace de tripas corazón Vende la muerte flores secas en la esquina, se cierra un trato con perfume a comisión Se oyen disparos pero se escuchan sirenas y era la una en el canal número dos ¿Por qué será que en las calles de abajo llueve ceniza y la frontera es de papel? ¿Por qué será que los chicos del barrio lo que quieren es un tipo al que temer? ¿Por qué será que en las calles de abajo llueve ceniza y la frontera es de papel? ¿Por qué será que los chicos del barrio lo que quieren es un tipo al que temer? ¿Por qué será que en las calles de abajo llueve ceniza y la frontera es de papel? ¿Por qué será que los chicos del barrio lo que quieren es un tipo al que temer? ¿Por qué será que en las calles de abajo llueve ceniza y la frontera es de papel? ¿Por qué será? 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 Gracias.